El 16 de septiembre lo único que pasó fue que un cura llamado Hidalgo va a un pueblo en Guanajuato toca las campanas porque lo habían descubierto que estaba planeando derrotar a los españoles toca las campanas y ocho, ocho habitantes del pueblo salen y Benito Juárez los invita a luchar eso pasó, dependizó el país a partir de ahí inicia una guerrilla armada, pero no una guerrilla con armas era una guerrilla con sarténes, con palas, con piedras, eso era la guerrilla de los insurgentes y qué pasó cuatro años después, le cortan la cabeza a el cura Hidalgo después le cortan la cabeza y fusilan a Madero y fue hasta 1821 de febrero que con la entrada del ejército trigarante se consolidó la independencia y en septiembre celebramos la revolución pero qué fue la revolución ese día, el 20 de septiembre de 1910 Madero, que posteriormente fue presidente lanzó una invitación a levantarse en armas eso Gracias.